No te puedo detener De mal Nuestro amor No pudo ser No te puedo detener Si tú te vas ¿Qué puedo hacer? Es nuestro adiós Para los dos Busca otro amor Que nunca encuentres Falsedad Que tu ilusión Sea realidad Y desde hoy Tu yo no soy Busca otro amor Tu corazón Lo quiere así De acuerdo estoy Te puede decir Que otro mejor Que del amor Que no te di Que tengas Fuerte Al final Que nunca Vayas A sufrir Que tengas Paz Y algo Más Que seas Feliz Si yo no Tengo toda La felicidad Si yo no supe Tu dicha Conservar Te deseo Paz Te deseo Calor Te deseo Amor Te deseo Tu corazón Lo quiere así De acuerdo estoy Te puede decir Que otro mejor Te del amor Que no te di Que tengas Suerte Al partir Que nunca Vayas A sufrir Que tengas Paz Y algo Más Que Sea Feliz No te puedo Olvidar Si por azar Del destino Llegásemos A encontrarnos Como dos viejos Amigos Nos tendremos La mano Y si yo miro En tus ojos Una lágrima Temblando Con tu cara Entre mis manos En tus ojos Yo voy a secar Tu llanto No te puedo Olvidar A pesar De tanto tiempo Aunque con miel De otros besos Quiero olvidar Quiero olvidar Lo que siento Quiero olvidar Así me quiero morir Abrazado a tu recuerdo Y con el último aliento Voy a gritar Voy a gritar Que te quiero Que te quiero Que te quiero Llevarás otra ropa Vivirás otro amor Quizá Hables diferente Pero entrarás a mi alma Como si fuera Aquella primera vez Como si fuera Y al verte de nuevo Me convenceré Que nunca te olvidé No te puedo No te puedo Olvidar No te puedo A pesar De tanto tiempo Aunque con miel De otros besos Quiera olvidar Lo que siento Así me quiero Morir Abrazado a tu recuerdo Y con el último aliento Voy a gritar Que te quiero 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 Cómo imaginar que la vida sigue igual Cómo si tus pasos ya no cruzan el portal Cómo pretender esa realidad Cómo si hasta ayer brillaba el sol en tu mirar Cómo consolar a la rosa y al jazmur Cómo si tu risa ya no se oye en el jardín Cómo he de mentirles que mañana volverás Cómo despertar si tú no estás Como consolar a la rosa y al jazmur Cómo si tu risa ya no se oye en el jardín Cómo he de mentirles que mañana volverás Cómo despertar si tú no estás Cómo contaré a ti la historia De tan puro y gran amor Su luz profunda no refleja su color La sencillezco que no llena de calor Cómo empezar Cómo contaré a ti la historia De tan puro y gran amor Su luz profunda no refleja su color La sencillezco que no llena de calor Cómo empezar Con solo llegar Lleno de fuerza este vacío que viví No habrá otro amor, no habrá otra lucha para mí Solo esta vez tú me viví amor así Amor así Lleno de fuerza este vacío que viví amor Con algo especial Con algo especial Con algo especial Como escuchar Un canto celestial Y se quedó Y se quedó Con tanto amor Que por cualquier que voy Ya no estoy solo Ya no estoy solo La llevo aquí No se separa ¿Cuánto durará este momento que se vuelve eternidad? El dulce sueño que se vuelve realidad Será la historia de mi amor hecho verdad Y ahí estará ¿Cuánto durará este momento que se vuelve eternidad? El dulce sueño que se vuelve realidad Será la historia de mi amor hecho verdad Y ahí estará Adiós mariquita linda Ya me voy para tierras muy lejanas Pero pronto volveré Te dejo mis ilusiones Desde allá cuando escuche tus canciones Siempre te recordaré Siempre te recordaré Cuando contemples la luna Recuerda que te adoré Que te adoré Nuestras penas Una, una Y todos nuestros rencores Para siempre olvidaré Es triste la despedida Por eso con el alma entristecida Te vengo a decir adiós Adiós mi linda y querida Nada importa Nada importa Que la ausencia nos separe Para querernos los dos Para querernos los dos Adiós mis ocasionos Adiós mis ocasionos Nero De los que yo me mire Ay me diré Te amemos Y no Te olvido Y solamente te digo Y solamente te digo En septiembre Volverte Y hasta donde te quiero Siempre me has preguntado No te sé decir Si parece imposible Alcanzar una estrella Yo lo haría por ti Y hasta donde te quiero Esa necia pregunta No responderé Si en mi amor no hay distancias Si no hay cerca no hay lejos ¿Cómo te haré saber? Bústame como un loco Piensa tú lo que quieras Yo te quiero así ¿Quieres que yo te diga Hasta donde te quiero? Hasta donde tus ojos no ven No preguntes a mi alma Cuanto te amo Porque para mi amor No hay distancia en mis fronteras Y si quieres saber Cuanto he de amarte Te amo más allá de tu vida De la mía y del tiempo Porque poca es la eternidad Para adorarte Si tú quieres soy loco Píntame como quieras Siempre esclavo de ti seré ¿Quieres que yo te diga Hasta donde te quiero? Hasta donde tus ojos no ven Hasta donde tus ojos no ven Hasta donde tus ojos no ven Trajiste para mí Cariño Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Todas a poco Podríamos decir Que apenas te conozco Y ya te llego en mí como algo de mi todo, ya me haces falta tú, como el azul al cielo, estoy unido a ti, como el calor al fuego, me hiciste revivir, me diste fe y consuelo, trajiste para mí, cariño nuevo. Yo espero que tu amor, que es mi cariño nuevo, me alivie del dolor, que otro amor dejó. Tú, dentro de mí, ya me haces falta tú, como el azul al cielo, estoy unido a ti, como el calor al fuego, me hiciste revivir, me diste fe y consuelo, trajiste para mí, cariño nuevo. Tan dentro de mí, conservo el calor, que me hace sentir, conservo tu amor, tan dentro de mí, que aún puedo vivir, muriendo de amor, muriendo de ti. Como buscan las olas, la orilla del mar, como busca un marido, su puerto y su hogar, yo he buscado en mi alma, queriéndote hallar, y tan solo encontré, mi soledad. A pesar de estar lejos, tan lejos de mí, a pesar de otros besos, quizás, cuando ni, aún recuerdes el tiempo de aquel nuestro amor, aún te acuerdes de mí. Cuando ni, se quiera mi voz alombrarte, mirarse en un jublar, recordarte, y pensar que en dos manos, un día, se unieran dos almas, y de aquello de ayer, ya nada quedó. Aún recuerdo aquel ayer, cuando estabas junto a mí, tú me hablabas del amor, yo podía sonreír, aún recuerdo aquel amor, y ahora, te alejas de mí. Le he pedido al silencio, que me hable de ti, he bajado en la noche, queriéndote oír, y al murmullo del viento, le he oído decir, tu nombre, Wendorí. Se acerca ya, El día de tu boda, realizarás, tus sueños de ilusión, te vas con él, pensándose dichosa, y a mí me dejas, herido el corazón, serás la estrella, que alumbre mi camino, desde lo lejos, sin poderte alcanzar, porque al marcharme, me destrozas el alma, y un gran recuerdo, a mí me dejarás. Cuando dices que sí, piensa que será para siempre, pero sabe una cosa, que siempre te quise, y que ahora, para decir, te amo, mejor digo, te perdono, pero si un día, te traiciona el destino, buena estrella, que comienza a fallar, piensa en llegar, que te está a esperar, una seriedad, que te ha de consolar. Música ¿De dónde será el mamá? Será de la narro, tierra soberana, que si pasas por la escuela, no le hace que sea domingo, no le hace que sea domingo, ahí están, sí señor, ahí están todos los buitres, diciendo así, cantando así, cantando así, cantando así, adiós mi chaparrita, No llores por tu pancho, no llores por tu pancho, que si se va del rancho, muy pronto volverá, Verás que del vagío Te traigo cosas buenas Un beso que a tus penas Muy pronto hará olvidar Hay que cantar ¿De dónde serán mamá? ¿Serán de la naro? Tierra soberana Que si pasas por la escuela No le acérquese a domingo Ahí están, sí señor Ahí están todos los buitres Diciendo así Cantando así Esta tristeza mía Este dolor tan grande Lo llevo muy profundo Pues me ha dejado Solo en el mundo ¿De dónde serán mamá? ¿Serán de la naro? Tierra soberana Que si pasas por la escuela No le acérquese a domingo Ahí están, sí señor Ahí están todos los buitres Diciendo así Cantando así Cantando así Adiós mi escuela De ti me alejo Pero presiento que volveré Adiós mi escuela De ti me alejo De ti me alejo Pero presiento que volveré Tus dormitorio Tus dormitorios Tú comer Mis compañeros Adiós, adiós Mis compañeros Despedidas Despedidas no les doy Porque no la traigo aquí Se las deje en buena vista Pa' que se acuerden Pa' que se acuerden de mí Te moverse De ti me alejo Te quenez De ti me alejo Mi CGP Enこと De ti me alejo Gracias.